La idea es qué productos utilizar para la remoción de las liendres y de los piojos y después poder pasar el peine. Históricamente en los preparados de farmacia está el famoso palo amargo. El nombre científico es cuasia amara y vemos un poco lo que dice la bibliografía. Vamos a verlo en pantalla que se ve como un leño, pedacitos de leño cortados, o sea, pasados por una molienda más o menos gruesa. Se presentan un color amarronado, puede ser más o menos oscuro de acuerdo a la edad del producto. Esta madera proveniente de un arbusto que puede llegar a medir hasta los 6 metros, sobre todo en zonas del Centroamérica y el norte de la Amazonía, propiamente dicha, contiene un principio amargo llamado coacina o viterina y abunda la planta en varios sectores de Brasil, Ecuador, Surinam, Guyana, etcétera. Se usa con usos medicinales, propiamente dicho, las hojas, la corteza y el leño, también la raíz como un tónico fortificante, sobre todo muy útil en digestiones pesadas, para un estómago distendido. La preparación común es 2 o hasta 4 gramos macerados en medio litro de agua o vino. No olviden que antes se usaba mucho los vinos medicinales. Se usaba el vino o algún aguardiente o lo que hubiera de acuerdo, de contenido alcohólico, de acuerdo al lugar, al país, a la región, por ejemplo, destilados de agave, México o pisco en otro lado, etcétera. Y allí se mantenían las propiedades de las plantas por más tiempo, ya que el alcohol o los vinagres o los vinos hacían de conservador. Hoy digamos que no es bien visto tomarse un vino medicinal cada 6 horas, porque si no estaríamos todo el tiempo tomando alcohol. Sin embargo, era su uso tradicional. Así macerado tiene que estar unos cuantos días, normalmente son 15 a 20 días. Se toma, una vez que está hecho eso, se puede filtrar o se deja con, en este caso, la corteza sumergida dentro del líquido por tiempo indefinido y se empieza a tomar por copitas antes de las principales comidas o después. Hay muy buenos resultados en enfermedades del hígado, por ejemplo, cálculos o cristales en órganos como ser hígado, riñones, facilitando la expulsión de las piedras. Siempre hay que tener precaución durante el periodo de embarazo y lactancia, ya que realmente el uso de cualquier planta medicinal, como no es algo que esté comprobado científicamente su uso seguro, no correríamos riesgo de utilizar este tipo de productos en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o en niños muy pequeños, menores a los dos añitos, o con algún problema de cálculos o cristales que estén alojados en algún conducto y que esto haga peligrar el tratamiento. Por eso siempre se recomienda consultar al médico, inclusive informarle si uno está decidido a tomar una planta medicinal, porque así lo quiere, informarle al médico, al médico de familia, cómo va a ser el uso del mismo, para que él, digamos, le dé la veña, le dé la bendición. Vamos a pasar al otro libro. Tiene algunos nombres interesantes, como en los distintos idiomas, pero en general se lo conoce con nombres vulgares o sinónimos, como ser leño amargo, acá palo amargo en Argentina, cáscara de surinam, cuasia de surinam, cuasia amara o cuasia amarga, suña de cayena. Entonces se usan, para combatir los parásitos de la cabeza, se prepara entonces en una maceración con alcohol, es decir, 20 gramos en un cuarto de alcohol puro, para hacer fricciones sobre el cuero cabelludo. Yo les voy a dejar una somera explicación en el blog de plantas medicinales a tu salud, dentro de la plataforma Blogspot, que queda escrito ahí, y también en la descripción del video, en la cajita de descripción de YouTube. Esto es una, digamos, una reseña, un apunte de lo que sería el uso de la cuasia en farmacia hace décadas. Pero siempre es importante ir a la farmacia de barrio y consultar sobre el uso de las plantas medicinales o cuáles son las ventajas y desventajas de un producto químico, un producto elaborado, un producto naturista, y allí el profesional le va a poder ofrecer la mejor opción de acuerdo al tiempo que tiene la persona, de acuerdo a la capacidad del bolsillo también de la persona, ¿no? ¿Cuál es lo mejor para retirar definitivamente, por lo menos por esa semana, los piojos cilindres? Ya que estamos en una lucha desigual contra estos parásitos, así como lo son con las cucarachas y los roedores, que ellos conviven con nosotros y nunca van a desaparecer. Pero por lo menos no los queremos en nuestras cabezas, ¿verdad? Bueno, para terminar, brevemente, ¿cómo sería el preparar las maderitas de cuasia que vos podés adquirir en una farmacia o herbolistería? ¿Cómo prepararla en casa? Bueno, tenés que decidir si lo querés hacer macerándolo en alcohol, para que se te mantenga durante mucho tiempo y tengas una solución a mano para colocarle a la persona o a tus niños cuando lleguen de estar con otros niños o preparado con agua. Si decidís prepararlo con alcohol, el tema es dejar la bolsita que viene directamente pesada, generalmente entre 25 y 50 gramos, depende del fabricante o depende de la preparación de farmacia. Uno va tirando esas maderitas cortaditas dentro de una botella de alcohol, aproximadamente de medio litro. Previamente sacamos una porción de alcohol y la ponemos en otra botellita porque necesitamos un cierto espacio libre de la botella de alcohol para que entren los pedacitos de las maderitas y no rebalse. Y lo dejamos reposando. Vamos a ver que a las primeras horas ya vamos a tener una coloración en el líquido, lo que nos va a decir que los principios activos van a pasar al alcohol y ya vamos a tener una acción medicamentosa. Por lo tanto, si tenemos una urgencia de utilizar el producto, ya lo vamos a poder hacer. Vamos a agarrar una porción de algodón, vamos a mojar el pico de la botella del preparado y así vamos repasando todo el cuero cabelludo, sobre todo en lo que son los bordes donde termina el cabello, de nuca y detrás de las orejas y la frente. Se puede tapar con una toalla o con una gorra para no tomar frío y mantener el producto unos minutos y después se puede desenredar el cabello con un peine de dientes grandes como para desenredar más fácilmente y luego sí podemos aprovechar el uso de un peine fino que puede ser de plástico, cuesta más usarlo pero se puede, o mejor de acero que tiene ya los dientes preparados más fuertes como para arrastrar, inclusive muchos peines vienen con canales, yo les dejo una foto en el blog y a continuación en el video y una pequeña reseña de los peines para piojos para que vean cómo son los dientes si es que nunca utilizaron uno de ellos. Eso se mantiene, el preparado se mantiene durante años porque si los tenemos en un lugar fresco, al abrigo de la luz y del calor, podemos usarlo para retirar parásitos y piojos durante muchas veces. Para aquellas personas que no puedan utilizar alcohol o niños pequeños menores a 2 años o personas de cualquier edad con un cuero cabelludo muy sensible, muy irritable, en donde el utilizar el alcohol ya le resecaría demasía la piel del cuero cabelludo, aquí entonces podemos utilizar un preparado de la acuasia pero en vez de alcohol directamente con agua. Para eso se utiliza el agua hervida una vez que hirvió, en medio litro de agua, se agrega a la cacerolita toda la corteza de la bolsita del leño de cuasia, se deja así hervir a fuego bajo tapado durante unos minutos, se apaga el fuego y se deja reposar. Eso se pasa filtrado por una malla o un colador a un rociador, cuanto más filtrado mejor, porque ese polvillo podría tapar la válvula del rociador, si es que queremos aplicarlo con un rociador o vaporizador, o si no, en una botellita cualquiera, de plástico preferentemente, oscura o opaca mejor y puede durarnos aproximadamente una semana en la heladera o en un lugar fresco. Esto no tiene conservadores, por lo tanto va a empezar a formar siempre algún hongo o algo y el preparado ya no lo podemos utilizar porque va a venir contaminado y vamos a tener que preparar una nueva porción, un nuevo preparado. Pero es una opción más naturista. Esta fórmula que dijimos entonces se llama cocimiento porque estamos hirviendo la porción vegetal en agua durante unos minutos y eso se llama cocimiento. Bueno, a continuación les dejo una breve reseña de lo que son los peines para piojos que se venden en cualquier farmacia del país con sus ventajas y desventajas con distintos formatos para que conozcan. Por otro lado, quería recordarles que en farmacia se preparan también otras formas farmacéuticas como son el extracto fluido, la tintura y hasta los enemas. Así que hay muchas formas de utilizar las plantas medicinales con varias acciones. siempre hay que tener en cuenta que la contraindicación más importante sería no utilizar en embarazo y lactancia, por eso yo lo repito, y las interacciones que dosis excesivas podrían interferir con tratamientos con drogas anticoagulantes, pero eso en el caso de un uso oral. Si quisieran conocer más usos de la acuacia en cuanto a enfermedades y novedades y como uso interno lo pueden ver dentro de la plataforma del blog que les voy a dejar un enlace aquí abajo en la descripción de la cajita de YouTube. A continuación los dejo con la reseña de los peines para piojos. Buen día, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar una humilde reseña de peines para retirar liendres y piojos que siempre debemos tener en casa, ya sea para nuestros niños o porque a veces los adultos también nos contagiamos. Esta muestra de productos yo la coloqué en mi Instagram de Farmacia Pindur que te invito a seguir si vos querés ahí tengo contenido referido a los productos de farmacia, a los preparados, a los accesorios y despacito vamos siendo un grupito que, bueno, que nos hacemos compañía y tienen la posibilidad de consultarme cosas referentes puntuales a la farmacia. Desde ya te saludo amigo o amiga de YouTube porque estoy muy contenta porque el canal sigue creciendo a pesar de que yo no tengo mucho tiempo de subir contenido ya que por mi trabajo y por estos momentos que estamos viviendo está muy difícil tener tiempo disponible tengo mucho trabajo muchas consultas y trato de apoyar a las familias en todo lo que puedo. bueno sin sin tanta cháchara después de mi saludo buenos días te quiero mostrar que acá en la farmacia tengo varios peines tengo otros pero estos son los que más me gusta recomendar ¿por qué? por la calidad de los materiales con los que están confeccionados por su durabilidad ya que vos normalmente venís y me consultás ¿cuál es el peine para piojo? ¿cuánto sale? o sea antes de decir buen día me decís ¿cuánto sale el peine para piojo? ¿y cuánto sale? y bueno está bien ¿cuánto sale? sí hay más baratos yo no los estoy trabajando ahora a veces hasta en los kioscos conseguís los peines en los almacenes supermercados cada uno elige de acuerdo a su presupuesto el problema es que duran muy poco porque son muy frágiles y ante cualquier leve tironeo o caída se destemplan o se descolan desde lo que sería el mango y los peines no es el caso de esta marca pero acá como podán apreciar están los modelos de la marca Iraola que dentro de todo es una marca económica que está al alcance de la mamá que los puede venir a comprar y tenés dos modelos el Iraola 3000 plus que es de acero inoxidable con los dientes micro acanalados estos son los canales acá hay un detalle en el packaging que indica que este estas Dios mío hoy estamos que indica que en esos canales facilitan el agarre del aliendre ya sea viva o sea mojadita o seca se arrastre más fácilmente del pelo y el bicho por ende también lo enganches por algún lado o por su cuerpito o por su patita para arrastrarlo en este caso te quiero mostrar lo que dice el packaging atrás es un producto resistente y muy duradero es verdad estas marcas que te estoy mostrando son de durabilidad durante años valga la redundancia si vos los cuidás no los golpeás no los tirás también los podés limpiar de manera de debajo de cada pasada en en el cabello en el cuero cabelludo lo colocás bajo el chorro de agua abriendo los dientes levemente desde las puntas en el caso de utilizarlo en distintas personas de la familia o a veces también uno quiere ayudar a un familiar y no vive en la misma casa pero lo usa en otra persona lo puede hervir acá dice se recomienda hervir durante un minuto para septizar cuando es usado por más de un miembro de la familia o sea en esta marca te permiten hervirlo durante un minuto después por supuesto lo sacas enseguida lo enjuagas lo pasas por agua fría y lo secas bien o lo dejas oreando sobre una servilletita de papel o rollo de cocina y lo guardas para que no esté por ahí dando vueltas y que se caiga y que los sucesivos golpes lo vayan destemplando o que se salga esta unión que tiene el mismo fabricante tiene uno con mango de plástico y de púas no acanaladas pero que de hecho sirven perfectamente para sacar sobre todo lo que son piojos grandecitos multiplicación multiplicidad de piojos y liendres y es fácil de usar porque el hecho de no tener canales de no tener estas estrías hace que la pasada sea más fácil y no se tironee tanto no es que la canalada se tironee porque ahora te voy a dar un secretito de cómo no tironearlo pero esto es más fácil de pasar para uno que está apurado que tiene que salir o la persona o el niño llegó y quiere hacer la maniobra más o menos rápido entonces este es de elección de igual manera se limpia después de cada pasada colocándolo bajo el chorro de agua y abriendo los dientes levemente este no es conveniente hervirlo puesto que tenemos acá una parte de plástico y se podría deformar rápidamente si lo podemos lavar con agua caliente bajo el chorro acá tenemos la marca Piofarm en este caso tenemos un mango que lo hace más anatómico algunas personas lo quieren así acá tenemos en el packaging un detalle de lo que son las púas yo te lo voy a mostrar estas son las características de las púas con sus canales y acá vemos una base que es levemente cóncava que hace el fabricante el apoyo anatómico del mango permite ese arrastre de piojos cilindres aún en los de difícil acceso acá también el fabricante dice que si quieres desinfectar el peine por hervor solo tenés que calentar el agua o sea hervirla perdón y luego apagás la hornalla y sumergís el peine durante dos minutos es decir no desalienta el uso de que está hirviendo la pieza por las características del producto en sí o sea que está probado y desinfectándolo de esa manera y te va a durar muchos años estos son productos de uso familiar no se recomienda prestarlos en el sentido de que no llevarlos a otra casa y que los manipulen otras personas ya que no los cuidarían como nosotros lo hacemos Piofarm también tiene un modelo como indica acá el packaging con el mango tradicional redondeado y nuevamente vemos el detalle cóncavo de la base del peine y sus púas ultra canaladas así se ve del otro lado tienen garantía tienen página web acá nuevamente dice en caso de desinfectar el peine por hervor solo hervir el agua luego apagar la hornalla y sumergirlo durante dos minutos luego de una higiene profunda desenrede el cabello sepárelo por mechones y pase el peine desde la raíz hasta las puntas eliminando así la totalidad de piojos y liendres la marca Sufarma también es muy conocida en el ámbito de las farmacias y es un modelo muy bonito de mucha calidad también y tenemos también una base cóncava que facilita la redondez del casco de la cabeza por eso tiene esta base en este caso tenemos las púas ultra canalados por eso dice lo que decíamos de la concavidad de la base respeta la anatomía de la cabeza con puntas redondeadas y pulidas esto es muy importante cuando vos compras un peine aunque no sea de estas marcas que las puntas no te lastimen el cuero cabelludo sino estarías encima haciendo microheridas y como ves las púas tienen más canales por centímetro de púa lo podemos ver en el detalle una forma de usar el peine cuando yo me encuentro con los piojos es mojar la cabeza podemos lavar la cabeza con shampoo como habitualmente lo hacemos o simplemente la humedecemos y la podemos poner con un algodoncito el vinagre de cocina puede ser el vinagre de blanco de vino el de manzana el que tengan disponible el vinagre lo que va a hacer es ablandar el cascarón la carcasa del aliendre y la humedad del cabello también va a hacer que el piojo se mueva más lentamente porque el piojo va de hebra en hebra no es que salta sino que se desplaza rápidamente de pelo en pelo con el pelo seco con el pelo mojado está como más lento entonces el pasar el hacer la maniobra del peine es más fácil cuando tenemos el pelo mojado y encima con un poco de vinagre de vinagre de vinagre